El rol del gato en la familia ha cambiado muchísimo. Antes el gato siempre era el melito que estaba afuera, que andaba por los techos, no se le daba demasiada importancia. Hoy en día ya todo el mundo lo tiene como una parte más de la familia, haciendo su plan vacunal, las atenciones. Incluso hoy en día con el tema de las enfermedades hemos dado una gran longevidad al gato porque hemos tratado enfermedades que antes no se las trataban. La crianza del gato es muy diferente a la del perro. El perro por ahí necesita otro tipo de atenciones. El gato no solamente es súper independiente, sino que se sabe regular en muchas cosas. El tema de espacios, pensar que el gato ocupa mucho menos espacio, mucho menos mantenimiento porque la comida que consume es menor. Y también el animalito es bastante más sano. Tiene lo que tiene todo gato, obviamente, que las atenciones que él quiere, las busca cuando quiere y cuando le conviene. Alrededor del gato hay muchísimo misterio, muchísimo. El tema de que se llevan las almas, que ayudan a pasar las enfermedades, que absorben las enfermedades, muchas veces pasa que el gato viene y se va y dicen que salvó a un familiar. Y hay mucha historia sobre eso, hay muchas cosas que hemos podido comprobar. Y realmente el gato es un animal que absorbe mucho las energías negativas y se nota, se le nota al mismo dueño. Tenemos pacientes que están pasando los 19 años, que eso antes no se veía, era muy difícil. Y hoy en día con la quimio, con el tema de los tratamientos, todas las internaciones, le damos una longevidad muy, muy larga a lo que era antes. Y también, bueno, todo lo que es el comercio se ha aplicado en el gato también, con comidas más rápidas, mucho más nutrientes, incluso todo lo otro, el cotillón, digo, para que juegue y todas estas cosas que son realmente hermosas. Sí, sí. Hoy en día cuando adoptan un gatito o cuando vienen a la primera consulta, vos ves cómo ha cambiado porque no solamente buscan una buena alimentación, cuidar las vías urinarias, que es algo tan importante en el gato, y siempre se va un rascador, algún juguetito, porque la gente entiende que también es importante el tema de que estén recreados. Claro, exacto. El gatito tiene que jugar. Sí, sí, es importante para su salud y es importante para que haga ejercicio. Y aparte el gatito que es indoor, que vive continuamente dentro de casa, necesita que el ambiente esté enriquecido para obviamente no volverse obeso y no pasar a tener estrés. ¿Se castran los gatitos? Se castran los gatitos, es muy importante. Hay muchas enfermedades que se pueden prevenir castrándolos. Y obviamente después, más que nada en el machito, hay que hacer todo un seguimiento para que coman una alimentación que mantenga las vías urinarias limpias, porque eso también es un problema. Es mucho más limpia la parte donde hacen sus necesidades. Podemos optar porque vayan a un patio o porque hagan las piedritas. Eso se puede ir modificando los comportamientos. El gatito, sí, sí, es muy avanzado. El gatito presiente cuando pasa algo, el gatito se da cuenta antes de los embarazos, el tema de las enfermedades que están atravesando. Sí, por ahí no siempre es grato, pero el gato se da cuenta mucho antes que hay un embarazo. Así es. Hoy es una mascota elegida el gato. Así es. Hoy la eligen muchísimo. Se ha cambiado muchísimo el tema de que si o si era el perro, solamente el animal de compañía. Hoy el gato mostró que también puede ser una excelente compañía. Gracias por ver el video.